... Doña Sara Montiel, muy buenas tardes y muy bienvenida a sesión continua en Las Palmas de Gran Canaria. Encantada. Para nosotros es un placer que una gran actriz, una de las grandes estrellas de nuestro cine español esté con nosotros esta tarde compartiendo este pequeño homenaje que desde Las Palmas de Gran Canaria y desde el programa Sesión Continua queremos rendirle a usted. Muy amables, muchas gracias. Doña Sara Montiel, ¿deseaba desde siempre pertenecer al mundo del espectáculo? Toda la vida, yo creo que desde que tenía cuatro años. ¿Ya desde niña ya despuntaba? Toda la vida, toda mi vida. Desde que tengo uso de razón. ¿Y dónde se ha sentido más cómoda o que la llamaba más? ¿El cine, el teatro, la música? No, yo teatro no. Teatro no he hecho nunca. Teatro solamente hice musical. Cuando dejé el cine me hice empresaria y estuve haciendo todos los shows musicales. Y... pero lo mío ha sido cine solo. Ha sido solamente cine que me encanta. Ha sido mi vida el cine. Desde que empezaste con el cine te han dirigido los grandes, Juan de Orduña, Rafael Gil, Mario Camus. Y también has trabajado con los grandes, con Gary Cooper, Burlan Caster, Mario Lanza. Tuve la suerte esa. ¿Con qué te quedas de todo ese trabajo tuyo en el cine con los grandes y también con los menos grandes? Hombre, pues... yo he querido mucho el cine y todas las películas que he hecho, pues... son mis amores. Son mis amores, mis amantes. Porque las películas las adoro y yo me gusta mucho el cine y adoro el cine y ha sido mi vida el cine. ¿No hay ninguna en la que te sientas más...? No, no hay ninguna que me sienta ni mejor ni peor. Las adoro todas las películas que he hecho y siempre he procurado, cuando he hecho una película, hacerlo lo mejor posible. Para que quedase para toda la vida. Tras el éxito de Locura de Amor, diste el salto al cine mexicano. Sí, pero era muy jovencilla. Tenía 17 años cuando hice Locura de Amor. Luego saltaste al cine mexicano, ¿no? Esa gran etapa, esa etapa de obra del cine mexicano. Fue una etapa muy rica en películas, en éxito. Me acogieron con mucho cariño los mexicanos y yo me nacionalicé mexicana en el 51. Y hice 16 películas en México. Cárcel de mujeres, Piel Canela, Juvia Salvaje. Muchas, muchas. Estupendas, sí. Fuiste una de las grandes, junto a María Félix, de Roja del Río. Efectivamente. Y sabemos que te unía con María Félix una especial amistad. ¿Podrías contarnos alguna anécdota? Yo es que yo admiraba mucho a María Félix. Y yo quería siempre hacerme fotografías con ella y conocerla personalmente. Y ella nunca quiso conocerme, ni quiso hacerse ninguna foto conmigo, ni quiso nada conmigo. Pero luego, al final de su vida, vino aquí a Madrid, que se le hacía un homenaje en una semana cinematográfica que se hizo aquí en Madrid. Y le hicieron, en esa semana cinematográfica, le hicieron a ella un homenaje. Un día se lo hicieron para ella con una película de ella. Y ella en persona vino de París, desde París, para presentarse al público aquí. Y yo entonces me arrimé a ella y conseguí conocerla, hablarla y estar con ella. Porque siempre la había perseguido y nunca tuve la suerte de hacerme ni una foto con ella. Es posible que ella también temiese tu belleza y temiese tu... Pues no lo sé, no lo sé. No, muy raro, porque ella era bellísima. Ella era muy bella, muy bella, muy bella. Y mira, ella cumplió 84 años conmigo. En la noche que le hicieron el homenaje, y luego la llevé yo a cenar a la una de la madrugada, la llevé a cenar para ella, que ella quería cenar para ella, esa noche. Y la llevé. Y al día siguiente la llevé al aeropuerto para coger el avión para París. ¿Y cómo fue el salto a Hollywood? ¿El salto a Hollywood? Pues vinieron a México a contratarme por Pierre Canela. Vieron a Pierre Canela en Los Ángeles, en Hollywood. La vieron en el cine, en el cine latino de Los Ángeles, del Town Town. Y entonces me dieron los de United Artists, la productora de Veracruz. Y entonces me dieron en Pierre Canela, les gustó muchísimo, y fueron a México a conocerme y a contratarme. Y así fue el salto que di yo a Estados Unidos. ¿Que de ese salto, Sara, querían que tú firmases un contrato para ser... Bueno, eso fue en el año 51. Eso fue con la Columbia. Con Harry Conn, el que era el dueño de la Columbia. Con Max Arno, que era el jefe de... El que mandaba en Las Estrellas, el que elegía los guiones para hacer cine. Y con Harry Conn, que era el dueño. Era él, como la Warner Brothers, Warner Brothers, Jack Warner, que era el de los tres hermanos, el principal de la Warner. Pues este Harry Conn era el dueño de la Columbia, Pictures, y Max Arno era el que dirigía. Y entonces quisieron hacerme un contrato por siete años, pero muy difícil, un contrato muy cerrado. No podía viajar, no podía casarme, no podía tener hijos, no podía, en siete años estaba amarrada de pies y manos a ellos. Y no lo hice, no me contraté. ¿Cómo se tomó, Sara, Denise Darcel, que la eclipsara en Veracruz? Ah, no, bueno, Denise, no, era una actriz secundona, secundona, está en la película secundona, no tiene nada que ver conmigo. Porque realmente tú rompiste el molde en esa película, porque fue la que realmente, el gran descubrimiento de muchísimos americanos que descubrieron. Claro, que me descubrieron, claro. Era la nueva Gilda que buscaba Hollywood. Sí, exactamente. Y que creo que hay una anécdota muy simpática con Gary Cooper, en uno de esos textos que tú aprendías, el guión, fonéticamente. Sí, sí, pero lo leía, lo aprendía fonéticamente, porque yo no sabía inglés. Tenía una noción de inglés muy pequeña, muy pequeña, o sea, sabía muy poco. Pero claro, los diálogos los tenía que aprender fonéticamente. ¿Y con el director cómo te comunicaba? Yo me comunicaba con, yo tenía una secretaria mía, me hablaba inglés y español. Vamos, era mexicana, pero hablaba inglés perfectamente. Y entonces me traducía todo ella. Cuando hablaba, cuando me hablaban, o sea, me traducía como en la ONU. Me traducía totalmente, muy bien. De todo ese cine americano, Sara, ¿te hubiese gustado seguir haciendo películas americanas o luego ya...? No, bueno, como yo tuve el éxito tan grande del último cumple, yo hice un contrato aquí en Europa con Francia y España. Hice un contrato de cuatro películas más otras cuatro, ocho, con César González y con Benito Perojo, que eran los dos productores grandes que habían en España. Y claro, como tuve tal éxito en el último cumple, pues, ellos se asociaron con los productores franceses. Y entonces mis películas eran francesa, española, francesa. Yo trabajaba con galanes franceses y actores secundones, vamos, de segundo protagonistas italianos también. Porque también entraba Italia en la producción. Sí, podemos decir que gracias a ti, Sofía Loren consiguió aquel papel de Doña Jimena en el SID. Bueno, sí, porque yo le dije a mi marido que para Doña Jimena era perfecta Sofía. Porque el papel principal era el de él, el SID, como es lógico. Porque la mujer del SID, Doña Jimena, pues, no tenía papel importante. Presencia tenía que tener nada más, pero papel importante no. Y yo sugerí que fuese Sofía. Y además a mí no me dejaron hacer la película los productores míos, porque yo estaba contratada de exclusiva para cantar en todas las películas. Y no me dejaron, de todas maneras. De ti, Sara, que todos lo sabemos, eres una mujer muy adelantada a tu tiempo, muy adelantada siempre, demostraste un acto de inteligencia suprema cuando en la época del destape, ya habías visto y vislumbrado que ese cine no tenía ningún tipo de futuro y que era un cine... Ningún futuro. Yo dejé el cine, yo dejé de hacer cine en el 76. Justo cuando empezaba todo ese... Sí, el destape. Ahí empezó. Y era un cine que tú... Y luego todos los 76 y todos los 80. Sí, empezaba en esa etapa... Fue horroroso, un cine muy malo. Empezaste en esa etapa de empresaria, como comentaste antes. Sí, me fui al teatro a hacer obras musicales. Doña Sara de la Mancha, por ejemplo. Exactamente. Super Sara Show. Sí, Sara Montiel, siempre Sara... O sea, siempre musical y muy... Y muy... Muy moderno, muy actual. Y luego a televisión, con Men al Paralelo, Sara y Punto. Sí, efectivamente. Estaba muy enterado, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy estudiado. Sí, Men al Paralelo estuve dos años. Sí, que fueron, me imagino... Sí, dos años. Años cargados. El 92 y el 93. De muchas buenas experiencias. Y Sara y Punto estuve un año haciendo siete capítulos de una hora. De ti, Sara, se ha escrito muchísimas cosas buenas y muy bonitas, como por ejemplo que la cámara amó a Sara Montiel desde el primer momento en que la vio y la convirtió en una estrella. Y muchos también te comparan como si fueses la Elizabeth Taylor a la española. ¿Qué te parece esta comparación? Bueno, no, no nos parecíamos en nada. Porque Liz Taylor era una mujer preciosísima, por supuesto, pero con una belleza totalmente diferente a la mía. Yo es que yo tenía una belleza medio árabe, a la española, árabe, muy árabe, con mucho pómulo, los ojos muy separados, una belleza totalmente distinta a Liz Taylor. Liz era judía y era de ceja negra muy marcada, unos ojos preciosos, unos ojos muy bonitos, por supuesto, y muy buena actriz. ¿La conociste cuando ella me hablaba de los clientes? Sí, cómo no, cómo no, sí. La conocí. En esa etapa tuya de Hollywood conociste también una anécdota muy simpática con Marlon Brando. Ah, sí, ese fue, eso fue, sí, eso fue, sí, en esa época. En eso, él estaba haciendo sayonada y yo estaba haciendo serenade en la Warner Brothers, en los mismos estudios. Y le hice unos huevos fritos en mi casa, que se los ofrecí, y a mí se me habían olvidado. Y un día temprano, como a las seis de la mañana, estaba en mi casa para comer los huevos fritos con ajos al manchego. Fue muy simpático, sí, la anécdota, sí. ¿Cómo te sentías en este mundo de Hollywood, cuando ya alcanzaste lo más alto? No, yo me sentía bien, sí, yo me sentía bien. Aunque estaba, era ya en 55, 56, estaba, la televisión empezaba y estaba el cine un poco raro, americano, el cine americano. No existía un negro por ningún sitio. Y un latino, tampoco. Estaba muy mal visto el latino. A mí me presentaban como Sarita, Sarita, no Sara, Sarita, como española y de padre español árabe. porque les era más comercial para ellos. Sara, después de ver a distancia tu vida, tu trabajo en el cine, ¿te gustaría que se hiciera de ti una película, ahora que está muy de moda, hacer este tipo de película a las grandes estrellas? Sí, la Jennifer López ha querido hacer algo, pero ya no tiene, ya la, terminó la compañía de cine que tenía ella, la productora, y nos habló para coger los derechos, comprar los derechos de mi biografía, de vivir es un placer, con Plaza y Janés, la editorial, y no llegaron a un acuerdo. ¿Y en el cine quién crees que podría ser de ti? Español, que yo sepa nadie. Está muy difícil el cine. No, que yo sepa nadie, no. ¿Cuál crees tú que son los requisitos para una buena actriz? Es que es muy difícil, porque puede tener mucha personalidad, y no es necesario ser muy buena actriz. Sí, digamos que una cosa cubre a la otra. Una cosa cubre a la otra, es muy difícil. La cámara te elige. Si la cámara te ama, la cámara te dice que te quiere, con cualquier cosa que hagas, llenas la cámara. No sé si me explico. Llenas la pantalla. ¿Qué fue lo que tú has demostrado durante toda tu trayectoria cinematográfica? Bueno, no sé. He sido fotogénica, sí. Y he conocido la técnica del cine, porque la he estudiado, por supuesto. Y me gusta mucho el cine. ¿Sigues ahora viendo cine, viendo películas? Yo veo películas continuamente. ¿Y qué opinión te merece el cine actual español? No está mal. Hay películas buenas, y hay otras películas que no están buenas. Por ejemplo, de este año, ¿cuál te quedaría? He visto la de... He visto la de... La de Pedro, y me gusta mucho. Pedro Almodóvar. Me ha gustado mucho. También se cuenta que tenías mucha amistad con Ernest Hemingway, aquel que... Ah, Ernesto Hemingway. ...que te enseñó a fumar a mano. A fumar. Los puros, sí. Algo tan característico tuyo y que le ha dado una elegancia al fumar. Sí, sigo fumando puro, sí. Sí, sí. ¿Se te recuerda, bueno, tus imágenes con mucha personalidad fumando? Sí. Sí. Sara, después de un ciclo, una vez que... Y tú también lo has comentado, que la vida es como un ciclo que... Que, bueno, pues que empieza, que se va cerrando y que va llegando. De la vida, Sara, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha llegado? ¿Qué es lo más que...? Yo con todo. Lo que pasa es que... Que pierdes a tus seres queridos y yo perdí a mi madre y a mi padre. A mi padre muy jovencita. Perdí a mi padre con 16 años. A mi madre con 40 años tenía cuando se murió. Pero fue como ayer. Mi madre ha muerto... Me da la sensación que murió ayer. Y mi padre lo mismo. No los olvido nunca. Y gente que he querido muchísimo, como mi hermana Elpidia, que se ha muerto hace 5 años y parece que fue ayer. Que se murió. Y esa es la vida. Naces para morir. Y... ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Bueno, mantenidote, conservándote como siempre, Sara. Bueno, yo tengo salud, gracias a Dios. Me han hecho ahora últimamente, me hago todos los años un reconocimiento total y me hacen análisis completos y me miran y me ven y estoy muy bien, gracias a Dios. Para la edad que tengo, no es que estoy muy bien, estoy requete bien. Requete bien, porque no es normal. ¿Y cuál es el secreto de la aleganza de Sara Montiel? Pues no lo sé. Pues mira, seguramente, mira, que no bebo. Hombre, fumar, fumo. No trago el humo. Pero fumar, fumo. No trago el humo. No bebo. No trasnocho. Yo descanso. Yo duermo bien. O sea, me cuido. En el sentido de que voy a mi gimnasio. Hoy no he ido. Fui ayer y tengo agujetas. Hoy. Y no he ido hoy. Por culpa vuestra. Porque me tenías que llamar después de comer. Y ya yo voy como a las dos y media, tres, voy al gimnasio. Que no hay nadie. Está aquí en la esquina de mi casa. Puras mujeres que somos. Y a estas horas no va nadie. Y estoy sola. Bueno, van dos dos más mayores como yo. No como yo, no. Yo soy la mayor de todas. Mantienes tranquilidad. Todas son muy jóvenes. Y camino en la cinta y hago mis sesos en los aparatos que tienen. Doy muchas piernas. Camino mucho en la cinta. Hago mis ejercicios de brazos, de espalda. Muy bien. No, no, no. Estoy bien. Estoy ágil. Seguiremos tu consejo. Estoy bien. Y Sara, ¿te gustaría trabajar en algo? Volver a cantar? Volver a... Échate menos. Bueno, no, no, no. No, yo he hecho... Yo el año pasado hice tres conciertos. El año pasado. Y el último lo tenía en octubre, finales de octubre del año pasado. Y ahora para septiembre empiezo otra vez. a dar unos conciertos. Porque aún sigues teniendo esa voz espléndida. Ah, estupenda, sí. Gracias a Dios. Porque a ti siempre se te ha dicho, Sara, que revolucionaste la forma de cantar, la forma de interpretar. Sí, bueno, yo soy yo. Yo canto a mi manera. Con tu estilo propio. Pero canto con la misma tisitura que cantaba hace 50 años. no ha cambiado la voz. Incluso en inglés. Bueno, en inglés. Gracias a Dios sí canto en inglés también. Sí, sí. Sí. Pues, Sara, para nosotros ha sido un placer que estés con nosotros en este homenaje. Un placer ha sido para mí también. Que sepas que tienes muchísimos admiradores en las Palmas de Gran Canaria como todo el mundo. Gracias, muchas gracias. Ya lo sé, ya. Te seguimos con muchísima admiración. Te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Y que sigas siendo la gran estrella de nuestro cine. Muchas gracias. Y parte del extranjero también. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. Y muy amables habéis sido con llamarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Sara. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.